Eso es verdad, Anessa, pero no creo que el problema sea el libro, sino que hacemos mal los encantamientos. Estoy con Sage. Vamos a darle otra oportunidad. De acuerdo, pero tened cuidado. Cuidado. No me he hecho nada. Muchísimas gracias. Os merecéis un agradecimiento enorme. ¿Habéis venido desde muy lejos a Pradera Paciente a curar a Quick Quick? Os damos las gracias desde el fondo de nuestros corazones a la punta de nuestras orejas. ¡Gracias! Que tengáis un buen viaje a Bosque Mágico. ¡Gracias! Pero bueno, mira lo que ha traído la brisa de la sabana. ¡Gillian! ¡Paul! La última vez que os vi, Compas, era más bajita que la hierba de esta pradera. ¡Bienvenidas! Sí. Un cálido recibimiento para mis simias favoritas de la sabana. ¡Selina! ¡Jofel! ¡Hola! ¡Qué alegría veros! Ellas son mis amigas, Felicity y Flick. Nos encantaría quedarnos, pero ya nos íbamos a Bosque Mágico. ¡No os vayáis! Paul tiene razón. No podéis iros ahora. Tenemos tanto trabajo que nos faltan manos. ¿Podríais ayudarnos? Lo único que tiene algún sentido en este libro es la última página. Es decir, fin. Y ahora, amigos míos, el espectáculo llega a su fin. Habéis sido un público tan fantástico que no queremos despedirnos. Así que en vez de eso, vamos a cantaros una gran canción. Compuesta por la inigualable... Es raro, pero así es. No sé la razón. Las Enchantimals odian decir... ¡Adiós! Ruiditos harán y susurrarán. Pero una rana no dirá... ¡Adiós! ¡Que vaya bien! Es raro, así es. Y no sé la razón. Las Enchantimals odian decir adiós. Las he oído reír. Y las he oído llorar. Y una vez oí a una salamanquesa dormida estornudar. ¿Eh? ¿Y cuándo es la hora de partir? Las aves dicen... ¡Me voy volando de aquí! Es raro, así es. Y no sé la razón. Las Enchantimals odian decir adiós. Es raro, así es. Y no sé la razón. Las Enchantimals odian decir adiós. Pero no lo entiendo. Siempre hay mucha agua por aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a tener que cancelar la actuación. ¡Oh, no! Es que no podemos hacer nuestra fantasía acuática en un charco. No sería muy... bueno, fantástica. ¿Qué podemos hacer, Felicity? Bueno, cuando tenemos algún problema, le pedimos ayuda al Arroyo Parlante, ¿sabes? Nosotras hacemos lo mismo en Pradera Paciente. Sus aguas nos muestran imágenes tan bonitas y divinas. ¡Pues vamos, por aquí! ¡Aquí está nuestro precioso Arroyo! ¿Qué? ¿Arroyo? Más bien Arroyuelo. ¿Qué ha pasado con el agua? ¡Oh! ¡Disculpa! Mira por dónde vas, Castorcito. ¡Insolente! Gracias. Arroyo Parlante, ¿dónde está tu agua y el agua de Laguna Mágica? Eh... quizá deberíamos llamar luego. No lo entiendo. Creo que Arroyo Parlante está... estropeado. ¡No puede ser! ¿Qué va a ser de siempre verdes en el Arroyo Parlante? ¿Y ahora qué? Arroyo, ¿ha vuelto todo a la normalidad en el bosque? Sí, todo parece estar perfecto. ¡Bien! ¡Venga! ¡No lleguemos tarde! Y ahora me gustaría presentar a la genial, la inigualable, Fancy Flamingo y sus mejores amigas. ¡Junto a él! ¡Un invitados muy especiales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Es un placer, Piki y Shini. ¡Hola! Ha sido la aparición más espectacular que hemos visto por aquí. Pues si os ha gustado nuestra entrada, esperad a ver nuestra función de mañana por la noche. Shini y yo hemos estado actuando por todo Siempreverde y hemos escogido la aldea de Bosque Mágico para la última función. ¡Pero necesitamos dos artistas! ¡Ah, sí! ¡Exacto! ¡Nos faltan dos artistas! ¡Dos de vosotras compartiréis escenario conmigo y con Shini! ¡Vamos y nos encanta la libertad! ¡Pero solamente hay sitio para un dúo en Chantimal! Así que tendréis que hacer una prueba y deslumbrar a Shini si queréis actuar. ¡Y Shini no es fácil de impresionar! ¡Sí! ¡Una prueba! O podríamos saltárnosla porque a mí el escenario me da pánico. ¡Oh, no pasa nada! Participar en una función no siempre es actuar en el escenario. ¿Sabéis? Con vuestro talento seríais unos diseñadores de vestuario de primera. ¿Ah? ¿Diseñar el vestuario? La verdad es que eso suena de maravilla. Vale, pues ya está decidido. Según las notas de Shini, todos aportáis algo nuevo y maravilloso al escenario. ¿Se refiere a este escenario? ¡El mismo! Sage y Caper, le ha encantado que la hicierais partícipe de vuestro número cómico Felicity y Flick. El pasar de una actuación dramática a un número de ventriloquía le ha parecido inspirador. Brie y Twist, Shini cree que todo el mundo tiene que vivir la emoción de vuestro gran salto. Y Danesa y Sprint, aquí pone que nunca ha visto un baile tan único y original en todos sus años sobre el escenario. ¡Vais a actuar todos! Pero creíamos que solo había sitio para dos Enchantimals. Bueno, es nuestra función. Podemos hacer lo que nos apetezca. ¡Sí! 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 ¡Wee! Woo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Cachán! ¡Bravo! Ha sido sin duda el mayor espectáculo de Siempreverde. Estoy de acuerdo. Vaya, ese trampolín está súper alto. ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde...? ¡Carta! ¿También habéis recibido una nota? ¡Qué misterioso! ¿Qué creéis que traman Pater y Flap esta vez? Solo hay una forma de saberlo. ¡Espera! ¿A qué esperamos? ¿Pasa algo? ¡Que va, no! Pero esperar un poco le da más suspense. Queridos Enchantimals, preparaos para algo muy bueno. Os espero una aventura de lo más divertida. Resolved las pistas que vais a encontrar si este día especial queréis celebrar. ¡Oh, qué divertido! Pero no os rezagueis, queridas amigas. Resolved el acertijo antes de que acabe el día. El viaje comienza con algo que brota. Si sigues tu olfato, verás que no te equivocas. A ver... ¡Oh, una flor que solo florece una vez al año! ¡Como un aniversario! Y esa pista sobre selva mágica que es donde vivían Flap y Pater. Y hemos descendido el arroyo parlante en troncos. Sí, como hicieron Pater y Flap. ¡Cuando llegaron a Bosque Mágico! ¡Hace justo un año que llegasteis a Bosque Mágico y os hicisteis amigos de todos nosotros! ¡Sí! ¡Eso es! Cada día que hemos pasado con vosotras ha sido una aventura. Así que Flap y yo queríamos regalaros otra a cambio. ¡Oh! ¡Qué divertido! Y el sol aún no se ha puesto, así que llegáis justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para la fiesta de aniversario, ¿qué si no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Vaya! ¿También hay una fiesta? El día del aniversario de amistad de Pater y Flap cada vez es mejor. ¡Sois los mejores! ¡Para siempre! ¡Os quiero, chicas! ¡Y nosotras a ti! No pasa nada. A fin de cuentas es un día para rememorar. ¡Estoy fatal! Entonces métete en la cama bien arropadito. Y no te preocupes que yo te voy a cuidar muy bien. Sé lo que tú necesitas. Un poco de helado ponte bueno. ¿Cómo te encuentras, Sprint? ¡Sprint! Hemos oído que no te encuentras bien. Y te hemos traído unas flores. ¡Oh, qué bonito detalle habéis tenido! Parece que la época de resfriado se ha adelantado. Y Sprint y yo hoy habíamos planeado un gran día. ¿Podemos echarte una mano, Danesa? Pues ya me quedan pocos helados ponte bueno. ¿Podéis acercaros un momento al camión de los pingüinos a por más? ¡Claro! ¡Twist y yo no tenemos ningún inconveniente! ¿Verdad, Twist? ¡Twist! ¡Oh, no! ¡Twist! Me parece que Sprint se lo ha pegado. ¡Pero yo tengo el remedio perfecto! ¡Pero yo tengo el remedio perfecto! Vale, ya sé que los últimos remedios para el resfriado no han sido demasiado divertidos. ¡Pero sabemos que el siguiente remedio os encanta a todos! ¿Quién quiere heladito? ¡Sí! ¿Esto qué es? Es helado de puré de verduras. Una mezcla especial de apio y crema de maíz. Os curará el resfriado al instante. ¡No, no! ¡Estamos enfermos! ¡Se nos ha pasado! ¡Un momento! ¿Pero no estabais enfermos? ¡No! ¿Os lo habíais inventado todo? ¡Sí! Ya, lo sabíamos. ¡Pero no seguimos! Vale, disculpas aceptadas. ¡Oh, no, Danesa! ¡Ahora te has acatarrado tú! ¿A qué estáis esperando? ¿Y da el camión de helados para traerle más helado ponte bueno? ¡Claro! Bueno, creo que esta es la buena. ¡Prueba otra vez, Jayla! Es el sonido de la original. No, que va, escucha. Sí, exactamente el mismo sonido. Lo siento, chicas. Creo que os he defraudado. ¡El helado! ¡El helado! ¡El helado! ¡El helado! ¡El helado! ¡El helado! ¡Sí, lo he logrado! Os dije que podía atraer a los clientes